5. Victoria Federica se ha convertido en una de las influencers más demandas en el panorama español. Y es que, desde siempre la familia real ha preferido mantener a los miembros de su familia lo más alejado posible de las cámaras y los medios de comunicación. 6. Victoria Federica habría estado siempre en esa línea sin tener mucha presencia en las redes. Incluso se conocía que tenía una cuenta de Instagram. Hasta que un día Victoria Federica decidió abrir su cuenta de Instagram y dejar que sus publicaciones fueran públicas. 7. De manera que poco a poco a día entrando en el mundo de las redes sociales y se ha convertido en una de las influencers más demandas y que todos los eventos de moda quieren tener a Victoria Federica entre sus. Aunque Victoria Federica por el momento no ha querido mezclarse mucho con la prensa y cuando asiste a los eventos de moda o de influencers no se para con la prensa para hablar, pero sí es cierto que en determinadas ocasiones ha dedicado algunas palabras a las cámaras y periodistas. 8. Uno de los casos fue cuando confesó a la prensa que ella sí que iba a asistir a la graduación de su prima pequeña. 9. Es a través de sus redes sociales que Victoria Federica ha querido mostrar su apoyo a su prima, la princesa Leonor. 10. A quien no ha dudado en felicitar su cumpleaños a través de Instagram o mostrar el apoyo y orgullo por la princesa Leonor y a la monarquía en los momentos más importantes que está viviendo la futura reina de España en su reciente camino teniendo cada vez más protagonismo en los actos oficiales. Pero ahora lo que más se está hablando de Victoria Federica es que la joven podría haber encontrado de nuevo el amor y... ¡Gracias por ver el video!